¿Por qué será que todos guardan algo? ¿Por qué será que todos guardan algo? Duras que nadie quiere decir Y van todos caminando como en una procesión De gente muda que no tiene corazón ¿Por qué será que me gusta la vibra mujer? Será la esencia de mi sangre guaraní Que se anima a decir todo y te enseña a vivir Lo que millones nos animan a decir Que se anima a decir todo y te enseña a vivir Pero que millones nos animan a decir Que se te va pasando el tiempo mujer Que la vida se te va Solo te pido que te vuelvas de verdad Y que el silencio se convierta en carnaval Y que el silencio se convierta en carnaval La 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 vy Y que el silencio se convierta iban ang seema a ganar De la gente se convierta en carnaval Y que el silencio se convierta a vivir Qu 윤만fach se convierta en carnaval La 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 No tenes un taco Ya, aguacate más espacio Y por eso más espacio ¡Suscríbete al canal!